Mendoza Plaza Shopping junto a Choco TV te regalan una gift card por 50 mil pesos para que la puedas utilizar en cualquier local del Mendoza Shopping. Si te ganas una gift card de 50 mil pesos, ¿a qué local del shopping irías? Y me gustaría la verdad que algún local de electrónica. ¿Y qué te comprarías entonces? Un celular, un celular nuevo. Puede ser también un televisor, sí, sí, sí. A un electrónico. ¿Y qué te comprarías? Un tele, un celu, auriculares. Algo de tecnología. Bien, ¿y qué te comprarías? Tengo que cambiar el celu. Un televisor para la pieza también. Uy, vendría, vendría, genial. Y presta atención porque te vamos a estar mostrando todas las opciones que tenés al ganarte el premio. Como este. Y acá. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también.